Muy buenos días, son las seis de la mañana de este miércoles 23 de noviembre de 2016, esta es la Hora de la Verdad, y estos temas y asuntos que trataremos con ustedes en las próximas horas. Bueno, y Santos finalmente se trajo su pandilla de asesinos para Bogotá. Aquí están todos, todos reunidos, deben dar por ahí unos tres o cuatro mil años de cárcel, decretados por jueces independientes, por distintos jueces de la República, que los han tenido que condenar por asesinatos, por secuestros, por robo de niños, por ultrajes a las mujeres, por siembra de minas antipersona, es decir, por todos los delitos que componen el repertorio de los que forman parte del derecho internacional público como delitos de lesa humanidad. Aquí están todos, aquí están todos reunidos, por lo menos, por lo menos, nos parece que conseguimos, con la presión moral de los colombianos, que no profanaran la Quinta de Bolívar. Entonces los van a meter en el Teatro Colón, allá pues en las lujosas alfombras del Teatro Colón en medio del palco presidencial y los palcos para las grandes figuras del país, el teatro por excelencia cultural del país presenciando este espectáculo, el de un grotesco conejo, que ya dijo el presidente Santos que será refrendado por el Congreso de la República. El mismo Congreso que hizo campaña por el Sí y que fue derrotado el 2 de octubre. Entonces, como hizo campaña por el Sí, como quedó derrotado de manera apabullante el 2 de octubre, porque toda esa mayoría del Congreso hizo esa campaña. Entonces ahora queda habilitado por Santos para refrendar el nuevo acuerdo que es el mismo viejo, solo que empeoradito, como en el caso de los militares que ahora están haciendo gran alaraca, cuando la debieron hacer desde tanto tiempo antes porque no se habían dado cuenta que esa norma existía. Ahí le pusieron unas palabritas más, pero esa norma existía y estaban felices quedando en manos de un tribunal organizado por las FARC para juzgarlos. Vaya uno, pues, si puede entender a un hombre como el general Néstor Ramírez en estas y como al general Mora. Vaya uno, si puede entender cómo el Ejército de Colombia acepta que su juez sea el mismo grupo de narcobandidos que persiguieron por el que arriesgaron sus vidas. ¿Por qué nadie habla del mar que estamos perdiendo? Ese tema, ¿por qué no se discute? Ayer hablamos con Juan Daniel Jaramillo en una conversación sencillamente dramática de cómo se han cometido las equivocaciones que se han cometido defendiendo la patria. Vamos a perder el mar hasta las costas de Cartagena y Santa Marta. ¡Por Dios! Y esto se maneja a las patadas, a las santos, al estilo de la señora canciller que no tiene ni idea de lo que está haciendo, ni la menor idea. Y el doctor Carlos Gustavo Arrieta es un abogado muy importante y es un hombre muy querido y muy valioso. No sabe derecho internacional público. Esa no es su especialidad ni la ha sido nunca. ¿Qué es lo que estamos haciendo para defender nuestro mar? Nada. Entre los damnificados de la reforma tributaria está nada menos que la iglesia católica. Aquí decimos que así pague el diablo a quien bien le sirve. La iglesia que ha estado dedicada a servirle a santos, a apoyar a santos, a hacer causa común con santos en contra del país, que se hizo derrotar también en el plebiscito del 2 de octubre. Entonces, ahora dice, están acabando conmigo. Con la reforma tributaria quedo desaparecida. No puedo desarrollar mi labor social. Monseñor Castro, ¿usted oye decir alguna vez que así pague el diablo a quien bien le sirve? Las víctimas de las FARC en el 2015 fueron doscientas veintidós. Entre ellos, veintidós niños y seis niñas. Se dice fácil, son veintiocho niños que quedaron lisiados para siempre. Por cuenta, señores, de esos salvajes que tienen reunidos aquí santos en alguna parte de Bogotá, esperándolos para llevárselos al Teatro Colón. Esos son los que acabaron con la vida de esos niños. Y con la vida de doscientos veintidós personas en total, que quedan vueltas pedazos. De esas no se habla. De esas víctimas no se dice una sola palabra. Y eso es lo que queda impune en el acuerdo de santos con esos bandidos, con esos asesinos, con esos criminales. Tenemos petróleo para cinco y medio años. Entonces ahora Ecopetrol dice que va a dedicar todo su dinero y todo lo que está produciendo en medio de estas dificultades a explorar y a explotar. Y que si tienen puntería, eso brotará cantidades de petróleo. ¿Por qué nos mienten? ¿Por qué nos mienten? ¿Por qué no le cambian las reglas de juego tributarias a las petroleras? ¿Por qué no admiten que esa cosa de las consultas previas es un desastre? ¿Por qué no controlan a los bandidos que siguen poniendo bombas en los oleoductos? Mintiendo, mintiéndole a un país que se quedó sin petróleo. Capturan cerebro de Odebrecht en España. Un joven abogado de cuarenta y tres años, que era el hombre clave en los serruchos que Odebrecht hacía en el manejo de contratos. La más grande constructora de Brasil y de América era Odebrecht. Pues al cerebro gris de toda esta tragedia lo capturaron en España. Maduro no se quiere dejar sacar de Mercosur. Dice que a Venezuela no lo saca nadie de Mercosur. Es que se está sacando ella misma. Tenía la obligación de cumplir unas obligaciones antes del primero de diciembre de este año. Y no las ha cumplido. De manera que nadie la saca. Ella se sale. Y se sale por incumplimiento de sus obligaciones. ¿Por qué no las puede cumplir? ¿Por qué no tiene con qué? Porque es un país arruinado, perdido, destrozado, como quiere el presidente Santos. Y como quieren desde luego los Leiva y los Santiago y los bandidos de las FARC, que sea Colombia. Remate de bienes de Maldonado, Ortiz y Jaramillo. Bienes suntuosos, casas hermosas en Cartagena, tierras aquí en Bogotá espectaculares, apartamentos sensacionales. Vamos a ver cómo les va con el remate. Vamos a ver cómo les va con el remate en un momento de contracción económica pavoroso. A ver quién quiere los bienes de Maldonado. Estallan en Alepo barriles con gas cloro. Esto causó una verdadera tragedia en un sector de la ciudad de Alepo, con personas muy heridas, y muchas tuvieron que salir del barrio donde estaban buscando refugio contra estos ataques químicos que desde luego no son de Bashar al-Assad, porque cuando llega la hora de estas atrocidades, nadie responde por ellas. Detienen en Nueva York a un personaje de ISIS que quería atentar en Times Square. Esto pues no hace sino darle razón al presidente Trump, y no hace sino afianzar la desconfianza y el odio que él siente por los grupos musulmanes terroristas. Pues con toda razón, los terroristas son despreciables en todas partes, pero que no paguen los justos por los pecadores. En los Estados Unidos hay una grande colonia de musulmanes, de gente buena, de gente decente, que ha trabajado muy bien en los Estados Unidos y que no tiene por qué pagar los platos rotos de este terrorismo infame de ISIS. A propósito de Trump, su fundación está acusada de desviar fondos. Recogían fondos para la fundación y los destinaban a necesidades familiares. Es lo que se dice en la acusación. Ola de violencia en Guerrero, México. Guerrero es el estado cuya ciudad más importante es nada menos que Acapulco, pues la ola de violencia llevó al gobierno mexicano a tomar medidas especiales, a hacer un frente entre el ejército, la armada, la policía, todas las fuerzas disponibles para enfrentar a los bandidos que se apoderaron nada menos que de Guerrero y nada menos que de Acapulco. Esto viene de muy antiguo, pero ahora está llegando a niveles insoportables. Y todos esos bandidos están apertrechados desde aquí, desde las FARC. Señor Peña Nieto, para que usted lo sepa, usted que viene tan animado y tan contento aquí a celebrar a las FARC, pues sepa que ellos son los que le están haciendo la vida imposible en su país. ¿No lo ha notado? ¿No lo ha descubierto? Y el próximo sábado, a las 10 de la mañana, frente al despacho de la Corte Constitucional, habrá un plantón, perdón, a la Corte Suprema de Justicia, discúlpenme el lapsus, frente a la Corte Suprema de Justicia en el Palacio de Justicia, habrá un plantón pidiendo la libertad de Luis Alfredo Ramos, mártir de la política colombiana, tres años y tres meses preso, metido en una cárcel, dice que es peligroso para la sociedad. Esa es la Corte Suprema de Justicia que tenemos y esa es la justicia a la que podemos aspirar los que no estamos de acuerdo con las FARC y con Santos y con la ola política que se tomó la Corte como bien lo dijeron ellos mismos. Aquí no nos estamos inventando nada. Simplemente nos estamos refiriendo a lo que decían los magistrados de la Corte en cierto audio que pasamos al aire y que desde luego conservamos. Esa es la justicia política. Por Dios, no más. Hay en la Corte nuevos magistrados. Por Dios, salgan por el honor de la Corte y díganle al mundo que en Colombia no hay presos políticos. Sáquenlos de la cárcel y verá que no habrá presos políticos. Y en hoy en la historia, en un día como hoy empiezan las negociaciones para el tratado de Brest-Litovsk 1917. Lenin, una vez que ha dado el golpe de octubre, tiene una preocupación fundamental. Sacar a Rusia de la guerra. Hacer la paz con Alemania. Que no haya más hostilidades en el que se llama Frente Oriental. Brest-Litovsk, un hecho que le pudo dar a Alemania el triunfo en la Primera Guerra Mundial y que no se lo dio de milagro, de un milagro llamado el general Pershing y las tropas de los Estados Unidos que salvaron a Europa de quedar en manos del Kaiser. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Buenos días a todos. Pues hablemos del presidente que ayer, el presidente Juan Manuel Santos, en una nueva locución presidencial, que por cierto, ya lo hemos dicho otras veces, son cada día más habituales y ya se empieza a parecer a Maduro con sus alos, presidente. Pues bien, dijo que el mundo entero y las galaxias más cercanas están emocionadas con el nuevo acuerdo de paz y que esa es la prueba de lo estupendo que es el acuerdo y lo bien que lo están haciendo. El presidente hizo un recuento de sus viajes, mencionó a la China, al Japón, a Austria y hasta Nueva Zelanda para justificar la manera dictatorial en la que está actuando el gobierno imponiendo un nuevo acuerdo de paz con las Farc. Todos, dijo él, han apoyado este nuevo acuerdo y han solicitado que iniciemos a la brevedad posible su implementación para dar estabilidad y seguridad al cese al fuego y avanzar hacia la paz. Con estas palabras, el presidente Juan Manuel Santos se saltó a la torera a la voluntad del pueblo que se expresó el pasado 2 de octubre y dijo no a los acuerdos con las Farc y mete ahora por la puerta de atrás del Congreso el nuevo acuerdo que es el viejo maquillado sin convocar a un nuevo plebiscito. En definitiva, el presidente Juan Manuel Santos sigue desconectado de su pueblo colombiano y presume de ser aplaudido en el exterior, mientras que en Colombia las encuestas lo siguen castigando. Miren, según la más reciente encuesta de Janjas, sigue con un 63% de desaprobación, pero el 59% de los encuestados cree que este nuevo acuerdo con él es el mismo viejo acuerdo, pero con algunos maquillajes. Eso es lo que dice el 59% de la población. Y el 61% de la población cree que los representantes del no deben tomarse tiempo para estudiar a fondo los acuerdos y pronunciarse. Y el 67% de los colombianos cree que este acuerdo se puede mejorar. Llama la atención también que el nivel de confianza en el equipo negociador y en las FARC es más o menos similar. Y esto sí me parece muy grave, ¿no? El 46% no confía en el equipo negociador del gobierno, pero el 52% tampoco confía en las FARC. Es decir, el equipo negociador tiene unos niveles de confianza muy parecidos a los del grupo narcoguerrillero de las FARC. Por último, el 58% de los colombianos quiere un plebiscito. Esto no lo ha entendido el presidente Juan Manuel Santos. El 58% de los colombianos quiere un nuevo plebiscito. De modo que aunque en el país haya un descontento generalizado, el presidente Juan Manuel Santos se consuela con el Japón, con Nueva Zelanda y se cree el cuento que él mismo echa. Sí, Monserrat, es que el premier japonés está muy preocupado con la paz en Colombia y muy deseoso de que Juan Manuel Santos salga adelante con su acuerdo de paz, el cual acuerdo se leyó desde la primera página hasta las 310 el premier japonés. Porque no tiene ninguna preocupación por la economía japonesa, por la falta de inflación, que es un desastre porque sigue en cero de inflación, con los problemas que tiene la tecnología, con sus relaciones con el resto del mundo. No, está preocupado es por Timochenko. Y el de la China lo mismo, Monserrat. El de la China, todos los días dice el de la China, por Dios, que arreglen el problema en Colombia. Lo mismo que Obama. A Obama le importa un pepino la guerra en Irak, que el problema con Siria, el problema con Libia, los problemas que tiene el interior de los Estados Unidos, la manera como va a entregar la Casa Blanca. Eso lo tiene sin cuidado. El problema de Obama son las 310 páginas del acuerdo de Santos. Santos, yo no sé si es que es tonto, lo que sería gravísimo, pero hay algo peor que eso. Es que nos cree tontos a los demás, a todos los colombianos. Es que es el mismo síndrome de la calle. De la calle está convencido de que el único hombre inteligente que hay en este país es él. Que uno no puede partir de esas bases porque está tan equivocado, tan profundamente equivocado, que de ahí no pueden salir cosas buenas. Señor Presidente Santos, mire, al señor de la China, al de Japón, al de Nueva Zelanda, al del Perú, al de cualquier parte, le importan una higa sus conversaciones con Timochenko. Es más, no saben quién es ese sujeto y mejor no les cuente, no les cuente para que no los espante. De manera que usted sale, los asalta en un pasillo, les entrega un mamotreto que el hombre pobrecito no sabe qué hacer con él. Y le dice, usted me aprueba, esto es para terminar una guerra de 50 años en Colombia. Ah, no, magnífico. Termine la guerra, señor Presidente. Estupendo. Y usted sale y nos dice que es que están de acuerdo, que están de acuerdo con las 310 páginas y que lo apoyan y que les parece magnífico que la refrende con el doctor Liscano. Mire, Liscano es famoso mundialmente. El premier japonés y el premier chino viven pendientes de Liscano. Y descrestados con suelo. Sí, no. Es un tema que ataña a los colombianos. Es un tema que ataña a los colombianos. ¿Qué importa lo que piensen en Nueva Zelanda? Es absurdo. ¿Y usted cree que en Nueva Zelanda alguien sabe dónde queda Colombia? Pues claro que no. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Pero, pero, pues el presidente Santos insiste en estas cosas y uno no sabe, pues, si pensar que es que el presidente se volvió tonto o si algo más grave. Cree que somos tontos todos los demás. Eso es más grave todavía. Eso es más grave. Pero bueno, él sigue contando con el apoyo de Nueva Zelanda y de Japón para la paz. Ay, Dios mío, por Dios. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. La gente que trata de leerse eso en Colombia me dice cuando llega a la página 10, vea, es que me da dolor de cabeza. Es que no soy capaz de leer esa cosa. Y usted tiene razón. Eso produce lo menos dolor de cabeza. William Calderón. Doctor Randoño, buenos días. Buenos días, Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 23 de noviembre del año 16. Son las seis y media de la mañana. Álvaro Uribe Vélez, jefe de la oposición al gobierno bolivariano de Colombia, que preside el comandante Santiago alias Juanpa, ante el anuncio del atropello del sátrapa, manifestó al mundo que el gobierno espurio pretende engañar a la ciudadanía, culpando de la violencia a quienes no aprobamos su acuerdo de impunidad con los narcoterroristas de las FARC. Los hechos y mayores riesgos de violencia se deben al abandono de la seguridad, al desmonte de la cooperación ciudadana, a la desmotivación de las fuerzas armadas, al crecimiento desmesurado del narcotráfico, a la impunidad concedida a las FARC, a sus disidentes, al ELN, a las más de 3.500 bandas criminales, acotó el expresidente Álvaro Uribe Vélez. También dice el doctor Uribe, en su manifiesto, el gobierno no aceptó modificar temas fundamentales para la democracia, como son entre otros, elevar los acuerdos al nivel constitucional, con alcance de bloque de constitucionalidad, total impunidad o penas simbólicas que significan lo mismo para los delitos de lesa humanidad. Crear una justicia paralela a la medida de los intereses de los narcoterroristas, del mayor cartel de la humanidad, de las FARC. Considerar al narcotráfico como conexo con el delito político, por ende sin sanción doméstica, sin extradición y con elegibilidad política, permitir este derecho a los responsables de delitos atroces, sin que hayan cumplido siquiera con las mismas penas, ni acreditada la reparación de las víctimas. Mezclar la necesaria reivindicación de los derechos de la mujer con la controversia de género, desconocer el dolor por los secuestrados que no aparecen, y de niños que no regresan, someter a los policías y soldados al riesgo de buscar su libertad a través de reconocer un delito no cometido, y negarles una oportunidad judicial para rescatar su honra. Los anteriores temas y otros nos llevan a no aceptar el acuerdo de gobierno FARC. Álvaro Uribe Vélez. Doctor Londoño, esto se lo tomaron los camaradas de Juanpa. Se instala pues en Colombia oficialmente el castrochavismo. A ver, cuidado con esto. Esto es el gobierno. Usted dice, esto se lo tomaron. No, se tomaron el gobierno. Y se tomaron el Teatro Colón. Y se tomaron a Liscanito. Pues se los dejamos y les encimamos. Les damos a Liscanito y les encimamos a Roy Barreras y a Armando Benedetti, con su abogado de Córdoba, para que le recuerdo ciertas cositas. Todo eso se lo tomaron. Porque eso es el famoso sí. El famoso sí. Con todo el dinero oficial, con toda la pauta publicitaria, con todos los alcaldes y con todos los gobernadores. Eso fue lo que se tomaron. El país todavía no. El país no se va a dejar sojuzgar, someter, subyugar, por esta pandilla de asesinos que se trajo Santos para Bogotá, que los tiene ya guardados en alguna parte en Bogotá, para llevárselos al Teatro Colón a darnos este espectáculo bochornoso. Para después llevar al Congreso de sus pañaguados, de los que se roban la plata. Pero es que recuerde que el Fiscal General de la Nación dijo que en contratos indebidos se habían robado 20 billones de pesos, William. 20 billones de pesos. ¿Quiénes? Esos que le van a refrendar el proceso de paz. Eso es entre esos congresistas y sus áulicos en las regiones. Los que se roban esa plata. Los que se roban al país y después le pasan la factura de una reforma tributaria al pueblo colombiano. Es que son muy cínicos. Son muy cínicos. De manera pues que estamos en el tinglado de la farsa. El Centro Democrático y el presidente Uribe le dieron a esto pues un compás de espera que nos pareció demasiado largo. Nunca entendimos por qué. Porque sabíamos desde el primer día qué era lo que iba a pasar. El 2 de octubre se definió. Y lo dijimos acá. Lo dijimos acá. La palabra es la del pueblo colombiano. Si Santos quiere otro acuerdo que lo presente. Pero para qué se va uno a decirle qué acuerdo es el que quiere para que lo use. Lo use. Los usaron. Los usaron. Al doctor Uribe, a Óscar Iván Zuluaga, a Carlos Holmes Trujillo, a Iván Duque. Los usaron miserablemente. Y entonces ahora pues la patraña está a la vista. El Centro Democrático va a salir a la calle. Y aquí lo que empieza es la lucha por el poder en el 2018. Entonces lo que no querían, lo que habían dicho que no, y que no se podía mezclar la paz con esto, lo convirtieron en el tema central de la discusión política. Y con la bendición de la iglesia. Eh, con la bendición de la iglesia que ahora dice... Un señor Caravois, ¿cómo es? Bueno, ese está en Roma, no. Pero los que están aquí, que apoyaron tanto a Santos, ahora están diciendo, con la reforma tributaria no se arruinan. Hablemos sobre ese tema. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días y muy buenos días para todos los oyentes y a los compañeros en la mesa. Nuevos críticos de la reforma tributaria y anuncios de crisis en el sistema de seguridad social. Cotelco, la iglesia católica y los tenderos se pronuncian contra el proyecto de reforma tributaria, mientras que Anif expresa una gran preocupación por la caída en las cotizaciones a pensiones. Doctor Londoño, Cotelco ha insistido en que el proyecto de reforma tributaria incluye un impuesto de renta del 9% para dichos establecimientos hoteleros, en contravía de las garantías que se generaron en 2002, cuando se otorgó una exención del impuesto de renta por 30 años después de la entrada en operación. La medida, adoptada hace 14 años, logró atraer importantísimas inversiones en el sector hotelero y Colombia logró mejorar en infraestructura, servicio y oferta. Ahora, Cotelco ve con mucha preocupación las nuevas condiciones. La iglesia católica, por su parte, mediante documento que firma Monseñor Luis Augusto Castro, expresa que los requisitos planteados en el proyecto de reforma tributaria estructural para pertenecer al régimen tributario especial están fuera del alcance de la iglesia católica. Las entidades del clero terminarían pagando impuesto de renta como si fueran entidades comerciales con ánimo de lucro. Así las cosas, la importante labor social que desde hace siglos cumple la iglesia católica en Colombia se verá seriamente afectada o simplemente dejará de existir. Los tenderos siguen expresando su malestar con el impuesto a las bebidas azucaradas, pues afectará el conjunto de sus ventas. Los complementos que acompañan el consumo de bebidas azucaradas se verán afectados y así un porcentaje muy alto de las ventas totales de estos establecimientos que luchan por mantenerse en el mercado. A esto agreguémosle además el famoso monotributo. Para grabar las cosas, además de la crisis en el sistema de salud que hemos anunciado aquí en la Hora de la Verdad y de la cual ya hay suficientes evidencias, Anif advierte sobre el deterioro en la cotización a pensiones. Hoy, doctor Londoño, el promedio de cotización a la Seguridad Social en Colombia ha bajado a ocho meses al año, al sistema pensional, perdón. Esto, en gran medida, se desprende de los altos costos laborales que fomentan la informalidad, al igual que los amplios subsidios del SISBEN, pues muchos hacen malabares para evitar cotizar al sistema. Vamos muy bien. Prosperidad para todos. Muy bien. Bueno, la Iglesia, la Iglesia pues arruinada por una reforma tributaria que le decreta su amigo, su compañero de lucha, con el que estuvo tan de acuerdo en la pasada campaña en el plebiscito, porque así paga el diablo a quien bien le sirve, monseñor Castro. Lo engañaron. Santos es santos. No se le olvide. Lo engañó. Y entonces ahora la Iglesia queda en la ruina. No se queje, monseñor. No se queje porque usted es el culpable de lo que está pasando. Si usted hubiera advertido esto desde hace tiempo, si hubiera hecho causa común, con los que tenían tantas cosas por anotarle a ese maldito acuerdo final del que usted se sustrajo, usted le dejó esa batalla a los pastores de las iglesias protestantes, que si estuvieron donde debían estar, defendiendo la familia, defendiendo los valores que gobiernan esta sociedad, los valores profundos. La Iglesia se hizo a un lado. Y entonces ahora lo que tiene es el pago que le dan. Y los de Cotelco. ¿Cotelco no es miembro del Consejo Gremial? ¿Cotelco no es parte de los que acaban de felicitar con tanto entusiasmo al presidente Santos por sus acuerdos con las FARC? Entonces, ¿por qué se quejan si el gobierno tiene que reclutar dinero con que cumplirle a las FARC y les impone impuestos? Entonces, señores de Cotelco, sean consecuentes. Sean consecuentes. A los tenderos los arruinan. Lo primero que vende el tendero es la gaseosa. Es lo primero que le llega. La gente va a buscar un poco de energía y a buscar cómo calmar la sed después de una jornada de trabajo. A los tenderos los quiebran. Entonces, eso, de parte de todo el país, de todos los sectores, por todas partes, ve uno gente que protesta. Los que no protestan porque son demasiados para protestar, son las víctimas del IVA y son las víctimas del impuesto a la renta, a las rentas más bajas, la gente que se gana dos milloncitos de pesos pagando impuesto a la renta. ¿Cómo y de dónde? No tiene con qué comprarle zapaticos a los niños para mandarlos decorosamente al colegio y a pagar ahora impuestos sobre la renta. Para que se roben la plata, además. Es que esto sale, Santiago, al mismo tiempo con las declaraciones del fiscal diciendo que se robaron 20 billones de pesos en contratación. Y entonces, por eso, entonces la gente dice, a ver, ¿cómo es la cosa? Impuestos para mí y los que me fijan los impuestos se roban 20 billones de pesos en contratos. Lo dice el fiscal general de la nación. No nos lo inventamos nosotros. Tata Castro. Doctor Londoño y a todos los oyentes, muy buenos días. Varios colombianos tuvieron acción ayer en la quinta jornada de la Liga de Campeones, pero uno de los que más preocupa en este momento a la selección sigue sumando minutos en el banco, James Rodríguez. El colombiano no jugó un solo minuto en el sufrido triunfo 2-1 del Real Madrid sobre el Sporting en Lisboa. Con este resultado, el equipo merengue, que muestró una imagen muy pobre, se clasificó a los octavos de final, faltando una sola fecha para terminar la fase de grupos. Zinedine Zidane dice que no lo suelta hasta la próxima temporada, pero tampoco lo pone a jugar. Los colombianos que sí tuvieron acción. José Heriberto Izquierdo, con su equipo Brujas de Bélgica, ya eliminado, anotó su primer gol en la Champions en la derrota 2-1 frente al Leicester. Este puede ser un delantero para tener en cuenta en nuestra selección. Falcao García jugó 90 minutos en la apretada victoria 2-1 de su equipo el Mónaco sobre el Tottenham. A excepción del pénalti que falló el colombiano, se le vio muy bien en la cancha. Ya está en octavos de final y sigue siendo titular. Juan Guillermo Cuadrado ante el Sevilla jugó 87 minutos donde tuvo un primer tiempo de gran nivel. Su equipo venció de visitante 3-1 y además se clasificó a octavos de final. Este fue el primer partido como titular del antioqueño en la competición europea. Por ahora Falcao, Cuadrado, James, Adrián Ramos y David Ospina están en octavos de final. A propósito de Adrián Ramos, no fue convocado ayer en el partido donde su equipo el Borussia Dortmund propinó la goleada histórica en Champions, venciendo 8-4 al Legia de Varsovia. Y Ospina lo tendremos hoy con su equipo el Arsenal ya clasificado frente al Paris Saint-Germain en Londres. No quiero terminar sin mencionar, doctor Londoño, que me parece muy triste que en el partido de millonarios frente a Atlético Nacional el próximo domingo en el Campín no permitirán la entrada a los hinchas de Atlético Nacional. A lo que llegamos. Bueno, a eso llegamos. Para jugar en una cancha imposible. Y entonces así se evitan los roces, que es evitando que lleguen los del Nacional. Y uno se pregunta, entonces así para qué deporte y así para qué fútbol. Bueno, en fin, preguntas que hacemos, pero tanto tiempo con estando y alcahueteando la violencia en los estadios tienen estos dolorosos desenlaces. Entonces cuando jueguen en Medellín, obviamente no permitirán que a Medellín lleguen los hinchas de millonarios. Reciprocidad absoluta, reciprocidad total. Muy triste. Bueno, muy triste. En eso andamos. Y en un minuto estará con nosotros la senadora del Centro Democrático Generación del 14, Paloma Valencia, para que nos cuente qué es lo que está sucediendo. Porque están sucediendo cosas y cosas muy graves cuando están reunidos en Bogotá, listos para ir al Teatro Colón. Al Teatro Colón en sí, el mismo, donde le ponían la corona de Laurel a Rafael Pombo. El Teatro Colón que vio desfilar todas las grandes figuras de la cultura. Ahora van a ver desfilar a todos los grandes asesinos del país. En un minuto, Paloma Valencia estará con nosotros en la hora de la verdad.